Queridos amigos, estamos acá en la comunidad de Río Chico, ya constatando un trabajo que se está haciendo entre la comunidad y la Policía Nacional. Y si usted me ayuda, don Silvio, estamos aquí en una recta y vemos que este asunto la comunidad ha visto como muy indispensable que se ubiquen los pasos cebras. Aquí tenemos también la ubicación de un muro rompevelocidades, pero es importante, fundamental la ubicación de estos pasos cebras. Acá al otro costado, don Silvio, si me ayuda, también vemos que elementos de la Policía Nacional en conjunto con la comunidad, están trabajando en la ubicación de estos pasos cebras que va a servir para que la comunidad pueda acceder, poder las señales de tránsito, los conductores puedan también acceder y respetar esta normativa. Estamos aquí con el cabo Roberto Sánchez, ¿qué nos puede decir de quién nació la idea de ubicar acá estos pasos cebras? Bueno, buenas tardes. Realmente hemos tenido dos asambleas comunitarias con la comunidad y entre uno de esos petitorios ha sido la creación de un muro en lo que le ayudemos para la situación de que crucen los estudiantes, más que todo a la hora de la mañana y al mediodía. ¿El muro que está aquí ya está ubicado o recientemente? La comunidad gestionó para construirlo. De igual manera estamos aportando con lo que es pintura y con lo que es señaléticas. En todo caso aquí se está haciendo un trabajo comunitario y eso nos agrada mucho, que la institución policial esté de cerca trabajando con la comunidad. Tenemos acá al presidente. Señor presidente, me da su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Junior Chue. Mire, aquí la gente ha gestionado, haciendo bingo. Toda la gente se ha reunido porque tenemos aquí el parque, tenemos la cancha. Esta es una entrada principal, una entrada de vehículos y hace días casi fracasa un niño de nuestra comunidad y por eso la gente se unió a hacer esta obra. Dice que esta es una acción preventiva justamente para que los señores choferes que vienen desde acá, la península se entrena a menor en la velocidad y tengan la precaución al momento de cruzar por aquí el poblado. Exactamente, así como ve usted, la parte de arriba está limpia, se hizo limpiar, todos tenemos una buena visibilidad. Y la parte de acá, los carros que vienen de Puerto López, ¿no? La parte también tiene un letrero, todo lo que hemos puesto y aquí nos estamos organizando para que no haya ningún problema. Correcto, aquí tomó falta poder a un árbol y bueno, esperemos que esta acción de ustedes sirva para prevenir cualquier anomalía en ese sentido, precautelar la seguridad. Así es, por medio de la policía comunitaria, más que todo, trabajamos, trabajamos así como dice con la comunidad para precautelar la seguridad. Perfecto, con esta buena acción, digna de evitarlo en otros sectores, donde también se requiere que los señores choferes tomen las precauciones del caso y precautelar la seguridad de los ciudadanos. Nos vamos a este estudio con imágenes de Silvio Homero, informo para ustedes, Tony Kijic.